El día de hoy amigos van a construir sus mejores casas de Minecraft Esta será una competencia de casa y la mejor casa ganará un premio Así que acá está hasta el final para saber cuál es la mejor casa Pero yo no voy a decir cuál es la mejor casa, sino un youtuber Así que comencemos Hola gente, ¿cómo están? Soy Ninja003 Y sí, vamos a hacer una casa Minecraft nos invitó a hacer una capa, ¡qué bien! Será mi primer video, voy a aparecer en un video Eso ya no es normal Minecraft, ahí tienes la evidencia de que la hice sin trucos ni hacks ¡Quedo horrible! No quiero mostrar mi skin porque mi skin es re feo Pero me lo va a tocar Hola pendejo ¿Qué? ¿Qué? Camas y caballeros, déjenme presentarme Mi nombre es Señor con cabeza de forma de nalga Y hoy desde aquí, desde Fedevisión Tenemos el orgullo de presentarles al hijo De un legendario youtuber Que ha hecho más de arriba uno con sus comentarios graciosos Divertidos y un poco extraños Así que den un aplauso al grande, al bobo, al tonto De Fernanfloo Jr. Vamos a ponernos por aquí por un arbolito Para mostrar mi skin Un nuevo compañero, el tonto, mira lo que te pertenece Ya lo termino Lo que me suena y lo ama Hola suscriptores del Seba ¿Cómo están todos? Bueno, no me importa No mentira, sí me importa Me importa mucho la salud de los suscriptores De mi amigo Seba Porque si son sus suscriptores son míos también Mentira, yo no tengo un canal de YouTube Lo que digo es que todo Todo Digo, este Vamos a hacer un curso de casas ahí, no sé Y total que todos los amigos de Seba Los amigos de nosotros Van a tener que hacer sus mejores casas Y vamos a ver cuál de las casas ganan Obvio, van a ganar la mía Ustedes saben, ¿no? ¿Qué? 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 Comercial muy sabroso Bueno, no sé qué tal cada uno de ustedes No sé qué tal, quiero verlas Quiero verlas Mi mía esta casa Seguramente dirán Pero esta casa no quedó tan mal Mira, tiene una mesa Pero ¿dónde está la cocina, señores? En esta casa la hice yo Yo le pongo cocina a todas las casas Pero esta casa me quedó súper Súper Pero súper Chiquita No sé, literalmente es una mesa gigantesca En una casa súper chiquita Lo único que sí me quedó bien fue el cuarto Me olviden de ese cuarto Mira, ese cuarto tan hermoso Un cuarto con cuadros Hecho por el mismo dueño de la casa Que rinx Y una cama Para pegarme ¿Vieron ese salto? Ese salto, no sé Ya me voy a bichar de skin Porque a bichar, o sea Yo soy bueno solo A bichar de skin Porque me cuesta un poco En fin Mejor prefiero ponerme así como de para atrás A modo con terrenito Bueno, aquí este terrenito está bien Muy chiquito A modo con terrenito Un poquito más grande Lo que pasa es que salimos De una jungla Bueno Tiempo después Terrible en el mundo La bruja Me robó mi Mi leche No, que bruja tan malvada Bro Voy a hacer una pausa Para buscar un terrenito Bueno Uy, pobre oveja Vamos a ayudarla Yo creo que si me acerco a ella La oveja deja de estar buggeada Ay Ahí está, ¿ven? Bueno Tiempo después Definitivamente Chicos Yo soy loca Porque yo los requeteo en nego Yo estoy pensando Que soy Roblox Y quedándole así Como para Como para que me acerque No hagan esto en su mundo Porque pueden ocasionar Un madre incendio Así que no lo hagan Y que les está parecido El video Voy a darle al botón De me gusta Y suscribiéndote Es completamente gratis Y así me apoya Para recibir más contenido Como este Solo el 98% De la persona Que ve mi video No está suscrita Si suscríbete Por fin Ok Ya tenemos El muro terminado Y la carretera Termina Ahora sí Calmo Primero lo más obvio Las ventanas Para De cambio Voy a hacer Aquí Tres espacios Voy a hacerlo De trinta Pero bueno Miremos a ver Como Voy a equipar Las casas A nuestros Amigos A mi de entrada Me tenemos una Fue obra roja Bueno chicos Nos Vemo No se los recomiendo Ay no Ya me dio Lástima Me huye Aquí Mejor Saben Mientras Les conto Algo Mientras Vamos aquí Buscando Un terreno Les Cuento Algo De mi experiencia Jugando Estos juegos Así Yo soy Más de Roblox Pero Esto me gusta Porque con esto Pase tiempos Me pasó El rato Miren Al mundo Mi teléfono Tengo 45 Pobre de mí Miren Al fin Conseguí Como una Planicie Planicie Con Madre Cueva Es verdad Ya que estoy Creativo Quiero ver Esta Madre Cueva A ver Si me pongo En supervivencia Y la exploro No mentir Ahorita Estamos Entrando A hacer Nuestra Casita Que pinche De madre De aquí No hay Nada Wey Ah Wey Me aprendí No vi un tutorial Random Aquí debe haber Osea Bloques del juego Amante Normal Isla Por aquí voy A hacer Esta idea Que se me ocurrió Venga Que mate Que me va A encantar A todito El mundo Osea Lo vamos a hacer En las reglas Bueno Ya mejor Me voy Por aquí Si la pudiéramos Hacer Yo he hecho Muchas casas He hecho Casas Teas Casas Re bonitas Casas Yo creo Que tapando Esto La pudiera Hacer Ay Es que Quiero una Planicia Totalmente Plana Wey Una Planicia Plana Bueno Vamos a hacerla Por aquí Lo primero Que voy a hacer Es ponerme En Normal No entendí Como decirle Esto Normal Pero Es Esto Claramente En La Cocina Viega Sabrosa Que haces Ahí Ya te dije Que Que Condes Estas Son Dos 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 Bueno Vamos a tapar Esta cueva Porque Si no Nos vamos A matar Con Se Si Llegamos A estar En Super Vivencia Nos vamos A En Esta Cueva Así Vamos A tapar La Pobre Cueva Que Quede En El Olvido Y Se Le A Los Mucha Nalga Que Se Mete En Este Servidor Osea Cuando Estamos Jugando Para Que Me Ayude Mándose En Mi Caje Ah Mentira Conmigo No Soy Nalga Pero Mala Ya Que No Vayan A Romper Aquí Porque Se Van A Un Estar A Osea Tu Rompes Aquí Y Ya Va Para Allá Mira No No Por Ahí Va Va Vas Para Segurar Mí Osea Ay Ya Entendí Mi Osea Que Es Es No 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 Hay Que Es Esto Corta Pied La Quería Mata Pero No Soy Támala Bueno Por Aquí Bueno Bueno Venimos Bueno Primero Lo que Vamos Hacer Es Poner Unos Tablones Espero Que Este Video No Sea Tan Aburrido Lo Primero Que Yo Yo Puedo Hacer Es Guiarme En Una Casa Que Hay Cerca De Mi Casa De La Casa De Mi Agüero Ay Ah Eso Si Mira Eso Es Una Paloma No No Se Algo Así Mira Se Tiene Que Lanza Así Como Como Los Huellos Mira Es Como Es Un Pato Llanes Y Así Mira Es Un Pato Negro Miren Este Este El Mufalo Que Te Dije Un Conchino Una Vaina Un Bicho Rato Tenisa Te Acurra Tocalo Porque No Te Dejen Pasar Este Es Un Toro Este Es Una Vaca Bien Este Es Un Este Es Un Lugo Y Un Oso Polar No Vienes Que Van Los Oso Este Un Caballo Llanco Pera 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 Es Ni ¿Qué es Esto? Esto parece Un Caballo Ahora Aquí Vienen Las Calificaciones De La Casa Que Me Dejo Mis Suscriptores De Disco Veamos La La Casa De Mi Amigo Samuel Le Dieron 8 7 Y 8 En Total Sería 23 Buen Trabajo La Casa De Mi Amiga Carla Le Dieron Un 10 10 Y 9 Y En Total Sería 29 La Casa De Mi Amigo Fernando Le Dieron Un 9 Sobre 10 7 6 Y Un Restos Sería 25 La Casa De Menudo Juan En Total 9 8 6 23 Nada Mal Y El Con 29 Punto En La Calificación De Casa Genial Felicitaciones Pero recuerden Todos ganamos Porque es un evento Un video así Para pasarlo bien Una competencia De construcción Pero todos ganamos Espero que les haya gustado El video Recuerden Suscribirse Dale Like Y Compartan Y si quieren más videos Mis amigos Díganmelo abajo En los comentarios Yo soy Sebas Graff Y lo veo En el siguiente video Chao Chau Chau